aquí finalmente tenemos otro ejemplo tenemos entonces el 6 de oros entonces volvemos a la pregunta esta carta que nos está mostrando nos está mostrando personas que están interactuando pero quizás lo que nos está mostrando la imagen no es así como tan potente o tan cercano como lo que vemos en la carta del 6 de copas aquí estamos viendo dos personas que están básicamente como a la misma altura se están mirando a los ojos se están mirando frente a frente y uno de ellos le está entregando una copa a la otra entonces bueno y es una carta de copas evidentemente entonces aquí estamos viendo una comunicación muy cercana una comunicación muy segura digamos una comunicación muy familiar o muy íntima inclusive pero en cambio aquí estamos viendo otro tipo de comunicación esta carta nos está mostrando una persona que está entregando unas moneditas entonces hay una interacción en esta carta pero esa interacción se da por medio de moneditas quiere decir que es muy poco lo que entrega o sea que si preguntamos si vamos otra vez a la pregunta inicial esta persona me va a buscar o me va a llamar aquí esta carta nos está indicando poco o sea si es una interacción pero es poco entonces qué quiere decir esto esto quiere decir que esta persona seguramente te va a responder una historia de instagram seguramente esta persona te va a dejar un comentario va a haber una pequeña interacción comunicativa con esta persona pero no va a ser del tipo como la de acá entonces ahí está la diferencia entre la pequeña sutileza o el matiz entre una carta y la otra